Es para mí un honor presentarles al doctor Juan Carlos Díaz Granados. El doctor Díaz Granados es médico egresado del SES con una maestría en salud pública y enfermedades tropicales de la Universidad de Tulén, un doctorado en biología celular y molecular de la Universidad de Antioquia y actualmente es el director científico de la Fundación de Salud para el Trópico en el departamento de Magdalena. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes, algunas de las experiencias de un tema tan importante y tan desatendido como es la enfermedad de Chagas en Colombia. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una entidad parasitaria producida por un protosobo flagelado llamado tripanosoma cruzi y transmitida por insectos hematófagos reduvidios, aunque también hay otras formas de transmisión de las que vamos a hablar más adelante. Es una de las enfermedades consideradas enfermedades desatendidas porque está asociada a la pobreza, a la ruralidad y a la marginalidad. Realmente no es tanto la enfermedad la que está desatendida, sino las poblaciones rurales desatendidas por esta enfermedad. Constituye una infección crónica cuyo diagnóstico, tratamiento y seguimiento es complejo y tiene una carga muy importante social y económica en Colombia y América Latina. Aunque la enfermedad existe en el continente americano desde miles de años atrás, desde los procesos de colonización y eso está demostrado inclusive en los amerindios, en las momias que fueron diagnosticadas luego con técnicas moleculares que murieron de Chagas, solo hace 100 años que Carlos Justiniano Chagas, un médico brasilero, la descubrió y cuando descubrió esta entidad, él describió todas las fases del ciclo del parásito que tiene dos etapas, una en un hospedador invertebrado que son los insectos reduvidos y la otra en los mamíferos que vamos a ver más adelante con detalle. Él mismo describió la historia natural de la enfermedad, los mecanismos de transmisión. A nivel mundial se dice que más de 10 millones están infectados en América Latina. La transmisión es endémica vectorialmente desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Hay más de 25 millones de personas que están expuestas al riesgo de infectarse acorde a la distribución de los vectores. 40.000 casos se presentan cada año y se atribuyen 10.000 muertes por año, con las estadísticas reportadas en el 2008. Es la enfermedad infecciosa que más causa discapacidad y es la principal causa de cardiopatía no isquémica. La enfermedad de Chagas ahora ha generado un impacto de salud pública global, ya no solamente es en Latinoamérica, sino que se ha globalizado. ¿Por qué? Desde la época de los 70 se dieron unas migraciones desde las áreas rurales endémicas de Latinoamérica a las grandes urbes y ciudades latinoamericanas. Luego, posteriormente empezaron a migrar de estos países personas infectadas hacia los otros continentes, principalmente a Estados Unidos y España, los países donde más migración latina se dio, pero hoy se dan migraciones a Australia, Nueva Zelanda, al continente asiático. Como vemos en la columna de la izquierda, estas son las tasas de migración de los países latinoamericanos. Nos representan unas tasas de migración negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es más gente la que se va que la que llega. O sea, es más gente la que se está yendo en Latinoamérica y estamos encontrando casos de enfermedades Chagas en todos estos países de estos continentes. Por ejemplo, en la tabla vemos solamente en España, en los bancos de sangre ya hay una prevalencia en latinoamericanos de hasta el 1.5%. En las maternas una prevalencia hasta el 4% en latinas en España. A nivel congénito una prevalencia hasta el 0.7%. Incluso en el 2010 en el Hospital Clínico de Barcelona se alcanzaron a reportar 450 casos de pacientes con cardiopatía chagásica. En Colombia, el panorama de la enfermedad de Chagas es el siguiente. Tenemos 436 mil personas infectadas aproximadamente con casi 5 millones en riesgo de adquirir la infección acorde a la distribución de los vectores en los diferentes asentamientos o áreas rurales donde viven las personas. Se presentan más de 5 mil casos nuevos al año. Hay una transmisión tanto domiciliada como en zoótica, como vamos a ver más adelante. Las zonas endémicas principales son las de los Llanos Orientales y la Orinoquía, donde está el departamento de Arauca y el Casanare, el pie de monte de los Llanos. En la región andina llama la atención la endemicidad, en el departamento del Tolima, en Cundinamarca y Boyacá. Para la región de los Santanderes siempre se ha considerado la más endémica en la zona del Catatumbo y recientemente los estudios han demostrado también la Sierra Nevada de Santa Marta con una alta endemicidad. Vamos a hablar ahora sobre sobre el parásito agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Este parásito pertenece al Filum Sarcomastigófora, Subfilum Mastigófora, de la clase Soomastigófora, el orden Quinetoplastio. El suborden es Tripanosomatina, familia Tripanosomati de género Tripanosoma. Hay más de 16 especies de Tripanosomas, pero de importancia para el hombre por las patologías que causan son dos. El Tripanosoma brucei, que es el africano que causa la enfermedad del sueño transmitido por la mosca Cetcé y el Tripanosoma cruci al que nos referimos hoy que causa la enfermedad de Chagas. Aquí vemos en la parte inferior el protozoo flagelado que tiene un DNA nuclear y un DNA en un quinetoplasto. El parásito es mantenido en la naturaleza en una amplia gama de mamíferos reservorios. Más de 180 especies de animales arbóreos, roedores, sedentados, marsupiales han sido encontrados infectados con Tripanosoma cruci en la naturaleza. Igualmente es mantenido en los vectores reduvidios hematófagos. Más de 130 especies, principalmente de 16 géneros, tres de ellos los más importantes en Latinoamérica. Vemos aquí el género ronius, el género pastrongilus y el género triatoma. Estos vectores son hemimetabólicos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos en su metabolismo tienen una formación desde huevo a ninfa en diferentes estadios. Tanto machos y hembras se alimentan exclusivamente de sangre en todos sus estadios del ciclo evolutivo, a diferencia de los zancudos y otras enfermedades por vectores donde solo las hembras se alimentan de sangre y solo los estados adultos. Aquí es ellos en todo su ciclo evolutivo, tanto machos como hembras. Entonces el riesgo de transmisión se vuelve mayor. Este es el nombre que reciben popularmente estos insectos reduvidios. Por ejemplo, en México le dicen chinchona, en los países del cono sur en Latinoamérica le dicen vinchuca, en Brasil se le dice barbeiro, en Venezuela se le dice chipo, le dicen chupasangre, en Colombia le decimos pito en muchas de las regiones, en otras regiones le dicen mamador, le dicen besador. Estados Unidos kissing bugs. La distribución de especies vectoras en Colombia se ha reportado hasta el momento de la siguiente manera. En las sabanas del Caribe, departamentos de Córdoba y Sucre, hay predominio de triatoma maculata y ronios palesens. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en cambio, hay domiciliación del ronios prolixus, triatoma de inmediata, triatoma maculata, en ocasiones acercándose al domicilio y peridomicilio. La región andina presenta ronios colombiensis, triatoma de inmediata, triatoma venosa y ronios prolixus. En los llanos orientales y la Orinoquía tenemos ronios prolixus, triatoma de inmediata, triatoma maculata y para la región de la Amazonía colombiana tenemos principalmente ronios prolixus, ronios bretsei y ronios pictipes. Dependiendo de esta distribución vectorial, es que también se presenta la endemicidad en las regiones rurales de Colombia. Llama la atención en el mapa, en la costa pacífica, que no encontramos presencia de vectores reportados. No necesariamente que esté en blanco quiere decir que no existan, lo que pasa es que también se han hecho menos estudios y menos investigaciones entomológicas en esa región del país. Para el departamento del Valle del Cauca, se han reportado estas cuatro especies vectoriales de tripanosoma cruci, el Pastrongilus geniculatus, el Pastrongilus rufotuberculatus, cavernícola pilosa y triatoma dispar. Aunque la enfermedad es de muy baja endemicidad en el departamento, existen vectores infectados en las zonas rurales del departamento. Los ciclos de transmisión vectorial podríamos dividirlos desde el punto de vista ecopidemiológico en tres escenarios diferentes. El primero es un ciclo enzoótico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos especies vectoras selváticas que se acercan al hombre, al domicilio, ellos pican, probablemente dejan la infección y vuelven y salen del domicilio, o sea que no establecen colonias ni se reproducen dentro del domicilio. Tenemos un ciclo doméstico a expensas de otras especies de vectores en Colombia, principalmente el ronius prolixus, que este insecto se queda viviendo dentro de la vivienda, en las paredes, en los techos, cuando hay grietas, en el piso y esto hace que él se alimente exclusivamente de los humanos de la vivienda, de los perros, gatos o animales domésticos, manteniendo el ciclo del tripanosoma en ese domicilio. Y tenemos un tercer escenario que es la combinación de ambos, o sea lugares donde tenemos el ronius prolixus domiciliado, manteniendo un ciclo del tripanosoma cruci en ese domicilio, pero que en ocasiones llevan triatomas o pastrongilos o otro género de vectores selváticos, introduciendo cepas selváticas del parásito a este ciclo, a veces causando mayor virulencia o patogenicidad. La transmisión vectorial no se da por inoculación, como sucede en la mayoría de enfermedades transmitidas por vectores, sino que se da por contaminación. El insecto defeca y en sus deyecciones encontramos estos tripomastigotes metacíclicos, que vamos a ver en esta diapositiva cómo es que sucede este proceso. Aquí tenemos un vector sano, que él se alimenta de mamíferos infectados y entonces va a ingerir estos tripanomastigotes sanguíneos. Luego, a manera de pimastigotes, se reproducen en su intestino formando tripomastigotes metacíclicos, que son la forma infectante para el mamífero, que luego en la defecación van a estar. Y cuando entonces la persona se rasca o frota las deyecciones del insecto por las conjuntivas, va a introducir este tripomastigote metacíclico y va a viajar por el torrente sanguíneo y sistema linfático al sistema retículo endotelial, músculo esquelético, corazón, vísceras, donde pierde el flagelo, el parásito, se reproduce por fisión binaria a manera de amastigotes, como lo vemos aquí, estos nidos de amastigotes, y van a generar la patología dependiendo de los órganos afectados. Luego, se pueden liberar ocasionalmente otros tripomastigotes sanguíneos que van a ser ingeridos por un nuevo insecto, completando así el ciclo de transmisión. Existen otras maneras de transmisión, otras formas de transmisión del tripanosoma cruzi, que no tienen tanta importancia, aunque algunas de ellas han venido representando últimamente mayores riesgos en algunas poblaciones. Esta es la transmisión oral, que es la principal forma como se mantiene la infección en la naturaleza, en los reservorios, en los animales. Recientemente se han presentado algunos brotes, que vamos a hablar más adelante de esto. Esta es la transmisión transfusional, que sin embargo puede ser controlada con el tamizaje en los bancos de sangre, porque toda unidad positiva que se descarta, evitamos ese riesgo de transmisión transfusional. Está la transmisión congénita. Las mujeres embarazadas que están infectadas tienen un riesgo de transmitir la infección a su hijo, tanto a nivel trasplacentario como en el momento del parto. En el caso de trasplantes hay dos situaciones. El donante, que de pronto va a dar un órgano, si ese órgano está infectado, o el receptor que va a ser inmunosuprimido por una terapia inmunosupresora. Entonces, un órgano infectado va a infectar a la persona receptora. Transmisión sexual no se ha descrito realmente en la literatura, pero sí se ha reportado la presencia del tripanosoma cruzi en el líquido menstrual y en el líquido espermático. Pero hasta el momento no se conoce de reportes de casos de transmisión sexual. Existen otras formas de transmisión, que son las que se dan en el personal que elabora con el parásito directamente en los laboratorios o que se pudiera dar algún accidente currífico. Pero estas formas son muy poco frecuentes. Ahora vamos a hablar de las fases de la enfermedad de Chagas. Son principalmente dos fases. Tenemos la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda, la mayoría son asintomáticos. La duración puede ser hasta de 12 semanas. Tiene un signo de puerta de entrada en el 50% de los casos, que puede ser el chagoma de inoculación, cuando la picadura es en la piel y el parásito entra por piel, o el signo de romaña, que vamos a ver más adelante, que es un complejo oftalmoganglionar, cuando el parásito entra por la conjuntiva. En la fase aguda, la característica es que tenemos parásitos circulantes, sobre todo las primeras ocho semanas, y vamos a encontrar el parásito en sangre fácilmente cuando veamos los métodos diagnósticos. La fase crónica, un 30% de ellos desarrollarán sintomatología, o sea, un 70% son asintomáticos y es lo que se denomina la fase indeterminada de la enfermedad de Chagas. La mayoría desarrollan cardiopatía. El 10% desarrollarán síntomas digestivos o neurológicos. En esta fase crónica hay ausencia de parasitemia, o las parasitemias son muy bajas o indetectables. Hay parásitos intracelulares en los nidos de amastigotes, que es la forma como se reproduce el parásito a nivel tisular. Entonces, la historia natural de la enfermedad de Chagas es realmente compleja y de ahí que se hace difícil el diagnóstico para los médicos, difícil la sospecha, porque cuando una persona es infectada por un tripanosoma cruzi puede pasar desapercibida a la fase aguda o puede ser tan sintomática que puede llevar a la muerte si no sea un tratamiento oportuno. Esa persona que en ocasiones puede tener una curación autolimitada o espontánea va a entrar en una fase crónica por muchos años. Cuando está en fase crónica y está asintomático, se llama indeterminada. Pero si la persona sufre alguna inmunosupresión por alguna enfermedad crónica, alguna terapia específica o una coinfección con el VIH, entonces esa inmunosupresión hace que se dé una reactivación con forma severa de la enfermedad, especialmente con meningoencefalitis, que generalmente son fatales. El resto de personas en fase crónica van a representar a lo largo del tiempo ese 30% alguna lesión orgánica y dependiendo del tipo de órgano se comprometa son las manifestaciones. Las más comunes son las del corazón, pero también se pueden encontrar megavísceras, principalmente el megasófago y el megacólono. ¿Por qué unas personas se infectan con el tripanosoma cruzi y se enferman y por qué otras se infectan y no se enferman? Realmente la patogenia es muy compleja, depende mucho de la cepa, de la virulencia y patogenicidad del parásito, pero depende también de las condiciones de los pederos, de la respuesta inmune que las personas tienen ante este parásito. Entonces esa combinación es la que hace que unas personas se enfermen y otras no, y eso todavía no está muy bien determinado qué persona se enfermará y qué persona no se enfermará cuando se infecta con tripanosoma cruzi. En las manifestaciones clínicas en la fase aguda, como les comentaba, el 10% presentan sintomatología. La fiebre es el signo más característico, un síndrome febril prolongado. Cuando hay un signo de puerta de entrada es porque hay transmisión vectorial generalmente y se da el chagoma inoculación en la piel, como vemos aquí en esta imagen, o el signo de Romaña, que es el complejo bipalpebral oftalmoganglionar indoloro violáceo que resuelve espontáneamente, generalmente en tres semanas. Otros síntomas que acompañan la enfermedad de chagas agudo son la cefalea, la astenia, la dinamia, adenopatías, edema generalizado, puede cursar con hepatosplenomegalia en ocasiones moderadas, rascutáneo, compromiso cardiovascular, digestivo y neurológico en ciertas ocasiones. En la enfermedad de chagas agudo podemos encontrar estos hallazgos electrocardiográficos, o sea, el problema de cardiopatía chagásica no solamente es de enfermedad crónica, la fase aguda también puede comprometer el corazón, incluso con gravedad, causando la muerte. A nivel del electrocardiograma encontramos prolongación del segmento PR, prolongación del segmento QT, cambios en la onda T, disminución del voltaje QRS, extrasístoles ventriculares, bloqueo de rama derecha que cuando se presenta en fase aguda es de mal pronóstico. Hay hallazgos radiológicos en fase aguda, principalmente vemos una cardiomegalia, no por una miocardiopatía dilatada, sino por una miocarditis inflamatoria que nos hace ver el corazón más grande. Los hallazgos ecocardiográficos en fase aguda principalmente tenemos la pericarditis, miocarditis y el derrame pericárdico que en ocasiones genera un taponamiento cardíaco con gran severidad y falla cardíaca. Entonces la miocarditis en la fase aguda la vamos a detectar sintomáticamente porque el paciente va a referir taquicardia, dolor precordial, disnea, alteraciones en la repolarización ventricular, vamos a encontrar electrocardiograma, bloqueo auriculoventricular de primer grado o bajo voltaje del QRS, extrasístole ventricular, signos de insuficiencia cardíaca. En la fase aguda de la pericarditis la detectamos con el derrame pericárdico y taponamiento cardíaco que lo vemos mejor en un ecocardiograma. A nivel de manifestaciones neurológicas en los lactantes es común encontrar la irritabilidad, el llanto persistente. En los adultos inmunosuprimidos, por ejemplo con coinfección de VIH, encontramos cefalea, convulsiones y presencia de los tripomastigotes incluso en el líquido cefalorraquidio. Ahora vamos a hablar de la fase crónica de la enfermedad. Hablamos de indeterminada, que es la mayoría afortunadamente de los casos, cuando la infección es asintomática, la radiografía de toras es normal, el electrocardiograma es normal, el ecocardio es normal, los estudios radiológicos de vísceras son normales. O sea que ahí sí podemos hablar de indeterminados. O sea, no solamente es asintomático, sino que no hay hallazgos para clínicos ni examen de laboratorio que induzcan a pensar que ya hay alguna alteración. Se dice que de estas personas del 2 al 5% podría evolucionar a una fase cardíaca. La forma cardíaca en este 30% de individuos infectados nos va a dar una miocardiopatía dilatada e insuficiencia congestiva, con fibrosis miocárdica, con pérdida progresiva de capacidad del ventrículo izquierdo y esto lo hace más propenso al desarrollo de tromboembolismos, que en muchas ocasiones un tromboembolismo es el principal signo, el primer signo que encontramos en una cardiopatía chagásica crónica o en un paciente con enfermedad de chagás crónica. En la neurima pical que vemos en esta diapositiva aquí en la punta del corazón es patognomónico de la enfermedad de chagás. También tenemos otras manifestaciones de la forma cardíaca más allá de la miocardiopatía dilatada y son las arritmias. Incluso podemos tener un corazón de tamaño normal que las arritmias sean tan severas que nos lleve a un paro en sístole y a una muerte súbita. Tenemos estrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, fibrilación auricular, bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares. Generalmente se manifiestan con palpitaciones, pérdida de conciencia, episodios de síncope o pérdida de flujo cerebral. La fase crónica también puede tener un componente digestivo. En Colombia es poco frecuente pero se ha reportado, pero en los países del cono sur estas manifestaciones son más frecuentes. La denervación de los plexos de este tubo digestivo ocasiona trastornos en la absorción, en la motilidad y secreción, causando incoordinación motora y dilatación de las vísceras. Tenemos principalmente el megasófago, que el síntoma principal es la difagia y también presentan regurgitación, pirosis, hiposialorrea e incluso hipertrofia de las glándulas salivares. El megacolon, el síntoma principal es la constipación, pero también puede ir acompañado de meteorismo, con distensión abdominal, timpanismo y disquecia. Hablemos ahora del diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Primero vamos a hablar de los métodos diagnósticos. Luego vamos a ver cómo los aplicamos para cada fase de la enfermedad, cuándo están indicados y cuál es el método más pertinente dependiendo del paciente que tengamos al frente. Entonces tenemos métodos parasitológicos directos que lo que buscan es detectar la presencia del parásito en la observación directa. De mayor a menor sensibilidad los tenemos aquí descritos. La detección del tripanosoma en fresco. ¿Qué quiere decir esto? La prueba en lámina, en laminilla. ¿Por qué es más sensible? Porque nos permite el movimiento del parásito. Entonces en pacientes febriles tomamos una muestra de sangre, ponemos sobre el portaobjeto en la laminilla y miramos al microscopio y vamos a ver cómo es un protozovo flagelado. Eso nos da mayor sensibilidad en que podamos detectar el movimiento. Otro método de concentración, el método Strut, que es simplemente en un tubo seco sin anticoagulante, se deja separar el coágulo y luego el sobrenadante se centrifuga y ese sedimento lo examinamos a ver si hay parásitos en el sedimento. Tenemos el microhematocrito que son capilares que centrifugamos y en la interfase de los glóbulos plasma vamos a mirar porque ahí se concentran más los parásitos. El creme leucocitario es un tubo, pero en este caso sí es con anticoagulante y vamos también a centrifugar y a ver en la interfase del plasma y los glóbulos si se encuentra el parásito. La gota gruesa y el extendido nos permiten visualizar la morfología del parásito y es un método que se usa mucho en zonas rurales porque es lo mismo que se usa para malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores endémicas donde un personal entrenado puede detectar un caso de chagas agudo fácilmente en una zona rural. Los métodos parasitológicos indirectos están el senodiagnóstico que es simplemente cultivar el parásito utilizando los insectos como medio de cultivo. O sea, utilizamos insectos no infectados a que antes se ponían a picar la persona, ya eso no es recomendado por la alergia y las ronchas que da la picadura, entonces se utiliza alimentación artificial. Utilizamos la sangre del individuo que sospechamos la infección y a través de un látex se colocan los insectos a que se alimenten de esa sangre. Luego esos insectos los vamos a estar examinando a las dos semanas, a las cuatro semanas, a las ocho semanas y si en algún momento encontramos estos insectos positivos quiere decir que esa persona está infectada con el tripanosoma cruzi. El hemocultivo es simplemente tomar un volumen de sangre de la persona que sospechamos la infección y pasarlo por unos medios especiales que conseguimos hoy comercialmente o que se preparan en los laboratorios. Estos métodos son, digamos, más laboriosos y solamente se desarrollan en laboratorios de referencia o en centros de investigación, no se usan en la práctica rutinaria, en la práctica clínica o en los laboratorios clínicos de rutina. También tenemos la reacción de polimerasa en cadena, la PCR, que tiene una gran sensibilidad porque utilizamos los minicírculos del DNA alquinetoplasto que tienen miles de copias. Entonces podemos detectar hasta menos de un parásito en un litro de sangre. Vamos a amplificar una sección hipervariable de estos minicírculos que es muy específica para el tripanosoma cruzi y nos da un producto de amplificación de 330 pares de bases. La PCR está indicada cuando tenemos dudas y sospechamos aún que el paciente puede estar infectado. Entonces se manda a los centros de referencia a que hagan este diagnóstico. Otros métodos indirectos ya no parasitológicos sino que son los métodos inmunológicos, son el diagnóstico serológico. La esencia es simplemente detectar anticuerpos tipo inmunoglobulina G y se usan principalmente para diagnosticar la fase crónica de la infección porque en la fase crónica la parasitemia circulante es muy baja, es muy difícil encontrar el parásito y los métodos anteriormente mencionados no son útiles. Utilizamos las pruebas inmunológicas. Tenemos tres técnicas disponibles principalmente en Colombia. Para el diagnóstico decimos que al menos dos técnicas diferentes de principios distintos con esa muestra de suero den positivas para decir que esa persona está infectada con tripanosoma cruzi. Una de las pruebas es el ensayo inmunoenzimático o el ELISA con títulos positivos mayor o igual dos veces al valor del punto de corte. Este es el que utilizan incluso los bancos de sangre como tamizaje porque es una prueba altamente sensible. Tenemos la inmunofluorescencia indirecta que se utiliza en Colombia como prueba confirmatoria, una prueba más específica. Títulos positivos se consideran mayores o iguales a 1 en 32 o depende mucho de los laboratorios de referencia del tipo de titulaciones que estén usando con los puntos de corte. La tercera técnica es la hemaglutinación indirecta dependiendo del punto de corte señalado por la información que generen los kits que se estén usando y cuando tenemos disparidad entre dos técnicas por eso siempre usamos una tercera. Pero el diagnóstico se considera sólo cuando tenemos dos muestras positivas con principios diferentes. Entonces, ¿cómo enfocamos nosotros el procedimiento diagnóstico dependiendo de las fases o formas de la enfermedad de Chagas? En la fase aguda que la parasitemia dura de 6 a 8 semanas utilizamos estos métodos parasitológicos directos y si son negativos y la sospecha clínica persiste entonces continuamos con métodos parasitológicos indirectos y aún así si persiste hacemos serología. Preferiblemente deberíamos utilizar la IgM. La inmunofluorina M nos mide respuesta a anticuerpos en infección aguda pero no está comercialmente disponible en Colombia ni tampoco la están usando los laboratorios de referencia. En otros países se está usando pero aún todavía no disponemos de esa técnica en Colombia. En la fase crónica de la enfermedad, la parasitemia es baja pero hay altos títulos de anticuerpos. Entonces utilizamos la detección de inmunoglobulina G con al menos dos técnicas diferentes como les acabé de mencionar. Generalmente los laboratorios hacen la técnica de ELISA y mandan a confirmar al laboratorio departamental por inmunofluorescencia indirecta la prueba. Hay otras técnicas disponibles comercialmente que son pruebas rápidas que están dando resultados controvertidos. Algunos dicen que hay concordancia con el ELISA y el IFI, otros dicen que están generando algunos falsos negativos. Entonces siguen en experimentación las pruebas rápidas para estudios epidemiológicos en campo porque facilita mucho a nivel de campo, sobre todo en zonas rurales donde es endémica la enfermedad, poder tener métodos más rápidos, más fáciles de realizar como tamizaje. En la infección congénita, lo primero es establecer el diagnóstico de la madre, detectar el parásito en el recién nacido mediante métodos parasitológicos directos. Si ya sabemos que la madre está infectada, entonces deberíamos tomar muestra al cordón. Si no sabemos y simplemente estamos sospechando en el niño porque tiene síntomas, entonces tomamos sangre venosa para buscar los parásitos. De todas maneras, si encontramos el parásito hay que darle tratamiento porque es un caso de chagas congénito, está infectado y damos tratamiento al niño. Si el niño no encontramos pruebas parasitológicas y la madre es positiva, aún así tenemos que seguirlo examinando, entonces se hacen las pruebas serológicas. Pero las pruebas serológicas, solamente hasta el sexto y noveno mes es que podemos hacer el diagnóstico del recién nacido porque los primeros meses nos va a dar positiva la inmunoglobina G materna. Y ya a partir del sexto mes, si persisten los anticuerpos en el niño, entonces le damos tratamiento porque consideramos que nació infectado. En la infección en inmunocomprometidos, el diagnóstico se hace con métodos parasitológicos porque recordemos que hay una reactivación, se exacerba la reproducción del tripanosoma en el organismo y libera tripomastigotes sanguíneos e incluso en el líquido cefalorraquidio. Diagnóstico histopatológico. Aquí es donde no deberíamos llegar. Yo realmente he visto morir pacientes jóvenes con enfermedad de Chagas y no quisiera ver morir más porque es algo bastante deprimente y que si son muertes evitables, no debería estar sucediendo esto ni en Colombia ni en otros países. Y muchas veces es el diagnóstico que nos confirma el patólogo en un paciente que estuvo con síndrome febril, que se complicó, que murió. Teníamos síndrome febril de origen desconocido, una cardiopatía confusa sin un estudio claro y el patólogo nos reporta nidos de amastigotes en el corazón. Esto ha sucedido y esto es lo que no debería suceder. Entonces el flujograma cuando tenemos pacientes que sospechamos que están infectados con tripanosoma cruz y tenemos una sospecha clínica, ya sea porque viene de zona endémica, tiene riesgo epidemiológico, hay algunas empresas que están solicitando examen laboral de ingreso porque la discapacidad es tan grande que no quieren de pronto contar en una contratación con una persona que luego no va a poder ejercer las labores que se contratan. Donante en zonas endémicas, viajeros procedentes de zona endémica, mujer embarazada de zona endémica, entonces vamos a hacer un cribado o un tamizaje. Si es positivo, vamos a buscar la prueba confirmatoria con otro método serológico. Si es negativo, si persiste la sospecha, utilizaríamos otros métodos diagnósticos, pero si realmente no hay ninguna sospecha clínica de enfermedad, podríamos descartarlo. Pero si es positiva la prueba confirmatoria, entonces ya viene la evaluación clínica que nos permita definir cuál es el estado o fase de la enfermedad de Chagas en este paciente o en este individuo. Vamos a hacer radiografía de tórax, vamos a hacer un electrocardiograma o una ecocardio preferiblemente y vamos a ver unos rayos X también de vías digestivas. Con la clasificación de la fase de enfermedad, podemos definir realmente si aplica o no los criterios de tratamiento de los que vamos a mencionar ahora más adelante. En este tratamiento de la enfermedad de Chagas, independientemente de los síntomas, del problema de la cardiopatía que se ve ya por el especialista, tenemos disponible tratamiento antiparasitario. Las indicaciones de esta quimioterapia antiparasitaria son en la fase aguda de la enfermedad de Chagas, en la infección congénita, en pacientes menores de 18 años en fase crónica, independientemente de la forma clínica. Esto es bastante controvertido. Estas son decisiones de salud pública porque se dice que individuos menores de 18 años son jóvenes, pueden tener mejor pronóstico y tienen menos tiempo de haberse infectado. Pero uno podría refutar eso y decir, bueno, ¿cómo sé yo que ese individuo de 18 años no se infectó hace 15 años y de pronto yo puedo tener un individuo de 19 años o 20 años que solamente lleva dos años de infectado? Entonces, el criterio es bastante cuestionable y a veces es por disponibilidad de recursos que se hacen programas buscando las mejores coberturas y el mejor costo-beneficio. Los pacientes en fase crónica con reactivación requieren también tratamiento antiparasitario. La exposición accidental, accidente de laboratorio de riesgo requiere tratamiento antiparasitario. Entonces, hay un consenso a nivel internacional que dice que la eliminación del tripanosoma cruzi podría ser un prerequisito para detener la evolución de la enfermedad. Es probable incluso que no tengamos reversibilidad de los daños crónicos, pero sí se mejora el pronóstico o se evita que siga progresando la enfermedad. Entonces, si bien el acceso al tratamiento debe ser una opción del sistema de salud, la decisión de tratar a los pacientes es de criterio médico. O sea, es de criterio médico. Y si tenemos un paciente adulto que está en fase crónica asintomática, pero que eso le genera mucha ansiedad al paciente, que uno ve que no va a haber reinfección porque ya no está en una zona endémica o que se hicieron actividades de control vectorial para evitar la reinfección, uno podría someterlo a un tratamiento antiparasitario supervisado para mejorar el pronóstico. Yo lo he hecho en varios casos y considero que podría estar indicado bajo criterio médico en esas situaciones. Porque pónganse ustedes en el lugar del paciente que yo le diga, usted está infectado con tripanosoma cruzi, puede que se enferme, puede que no, puede que le dé un infarto, puede que no, puede que le dé una falla cardíaca, puede que no. O sea, eso le genera una gran ansiedad. Sabe que tiene un parásito. Y lo primero que pregunta es, ¿hay cura o no para ese parásito? Y si hay cura, entonces, ¿por qué no se la dan? Y no hay una explicación muy clara en decirle, no, usted está infectado, pero de pronto no le sirve. Y de pronto sí. Estos van a preferir el de pronto sí. Y yo como médico tratante, si tengo todas las condiciones que garantizan un buen seguimiento y supervisión al paciente, le hago el chance de tratarlo. Como les decía, deben garantizarse las acciones de control vectorial para evitar las reinfecciones. Hay un estudio que se viene llevando a cabo en muchos países que se llama el BENEFIT, que es evaluar la efectividad del tratamiento antiparasitario en fase crónica incipiente o en fase latente de la enfermedad de Chagas. Lo ideal de este estudio ha sido trabajarlo en países donde no hay transmisión vectorial, porque es más fácil controlar a los pacientes y hacerles todo el seguimiento. Se está haciendo en España, en Estados Unidos. Si aquí en Colombia vamos a hacer este estudio, tendríamos que hospitalizar al paciente o tenerlo en otra ciudad y no podría estar viviendo en la zona endémica porque aún no hemos podido controlar el vector en Colombia, además de que hay transmisión enzoótica. La quimioterapia disponible que tenemos siguen siendo estos medicamentos desde la década de los 70. Tenemos el Nifurtimox en comprimidos de 120 miligramos, el Benidazol en comprimidos de 100 miligramos. El tratamiento se va bajo supervisión médica con revisiones semanales, evaluación de efectos adversos y pruebas de laboratorio. Se hace cuadro hemático, función hepática y función renal previo al tratamiento y durante el tratamiento y después del tratamiento. El Nifurtimox lo recomendamos desde 5 a 8 miligramos kilo día durante 60 días, repartido en 2 o en 3 dosis, cada 8 o 12 horas. Tiene muchas reacciones adversas. Vemos generalmente anorexia, vómitos, pérdida de peso, irritabilidad, insomnio, desórdenes psiquiátricos, neuropatía periférica, a veces convulsiones, leucopenia, plaquetopenia, hipersensibilidad. Los niños toleran mejor el tratamiento que los adultos y toleran incluso dosis más altas. Los adultos presentan más efectos adversos. El Benidazol, la dosis muy parecida, 5 a 10 miligramos kilo día, también repartido cada 8 o 12 horas durante 2 meses. También tiene reacciones adversas severas, náusea, anorexia, cefalea, dolor abdominal, rash maculopapular, prurito, leucopenia, neuropatía periférica. Cuando tenemos efectos adversos severos, a veces es criterio médico suspender el tratamiento, porque tampoco va a ser más el daño por el medicamento que por la enfermedad como tal. Hay que poner siempre la balanza de riesgo-beneficio, se suspende, luego se reinicia, o viendo si se pueden medicar los efectos adversos, porque si es una alergia, si es prurito, eso se puede medicar con un antihistamínico, un antipruriginoso. Pero si ya tenemos un problema, digamos, psiquiátrico severo, o un problema renal o hepático severo, pues habría que suspender el tratamiento. El tratamiento con estos dos fármacos, ambos están contraindicados en el embarazo. Entonces, ¿cuáles criterios de curación tenemos? A nivel clínico, es bien difícil. En la fase aguda, sí se dice que la efectividad del tratamiento es casi del 100%. Y hay una cura, no solamente de que eliminamos el parásito, sino que se curan los síntomas de la infección aguda. Pero en la enfermedad crónica, en la enfermedad crónica, la mejoría clínica es muy difícil de saberla, porque cuando el daño ya está instaurado, a veces es irreversible y simplemente podríamos decir que no progresó, pero no podemos hablar de mejoría. A nivel de criterios parasitológicos de curación, el criterio parasitológico nos sirve para evaluar la falla terapéutica. Que las pruebas parasitológicas sean negativas en un paciente tratado no quiere decir que se haya curado. Hacemos las pruebas parasitológicas es porque si sale alguna positiva quiere decir que el tratamiento falló. Porque sabemos que puede haber muy bajas parasitemias no detectables aunque la persona siga infectada. Los estudios serológicos buscamos negativización de las pruebas serológicas o títulos muy bajos. Aquí vamos a ver diferentes experiencias en Latinoamérica. En Brasil a veces tardan años en tener una seroconversión negativa. En la experiencia que ha habido tratando niños en Boyacá a los seis meses, nueve meses ha habido seroconversión negativa. Nosotros en otros pacientes en el Magdalena hemos hecho seguimiento hasta dos años y aún no hemos visto una seroconversión negativa. O sea que no hay algo muy establecido que nos permita decir en qué momento se negativiza la serología. Lo que sí es importante es hacer un seguimiento de los títulos porque cuando uno encuentra disminución de títulos uno diría que hay menos actividad. Cuando hay un aumento o un incremento de los títulos es porque se está dando todavía actividad parasitaria. Pero para esto es importante tener en cuenta que se está utilizando un buen laboratorio estándar con los mismos métodos para poder comparar los exámenes. ¿Qué dificultades tenemos en la prevención y el control? Los factores de riesgo socioeconómicos no son modificables en corto plazo. O sea, quien diga que vamos a salir de la ruralidad, de la marginidad y la pobreza en Colombia y Latinoamérica pues ojalá, pero estamos muy lejos de que lo logremos. El control vectorial con insecticidas no es sostenible ni tampoco suficiente en zonas donde el vector no está domiciliado. En países del cono sur donde tenemos principalmente el triatoma infestans estrictamente domiciliado el éxito del control vectorial con insecticidas de acción residual en las viviendas y mejoramiento de la vivienda ha logrado inclusive eliminar la transmisión vectorial en muchas zonas de esos países. Sin embargo, en Colombia tenemos un ciclo enzoótico que está jugando un papel importante en la transmisión y para esto los insecticidas en las viviendas no son la solución. El gran número de reservorios y vectores involucrados hacen imposible la erradicación o sea que estas metas de planes que dicen vamos a erradicar la enfermedad de Chagas están un poco descontextualizadas de la realidad. Podríamos controlarla a un nivel de que genere menos morbilidad mortalidad menos carga social y económica pero decir que vamos a erradicarla es imposible. No hay todavía una vacuna disponible. Por mucho tiempo se frenó el desarrollo de investigación en vacunas pensando de la autoinmunidad en enfermedad de Chagas sin embargo hoy que con los métodos moleculares se dice que toda esta respuesta inmune es dependiente de la presencia del parásito hay varias investigaciones en curso tratando candidatos a vacunas. Se desconoce la efectividad del tratamiento en fase crónica lo que hace más complejo la decisión con los pacientes infectados en muchas zonas en que están en una incertidumbre. Entonces lo que se hace necesario es implementar los sistemas diagnósticos y los servicios de atención integral a los individuos que tenemos hoy infectados qué vamos a hacer con cada individuo que hoy nos presenta positividad para tripanosoma cruzi eso tenemos que tenerlo definido y más nosotros los médicos que tenemos que trabajar a diario con ellos. Los retos el ecoturismo por ejemplo está cambiando el panorama y las tendencias epidemiológicas en la enfermedad de Chagas esto lo reportamos en la revista de enfermedades emergentes el año pasado en el 2010 de nueve casos de viajeros que visitaron la Sierra Nevada de Santa Marta y en una corta estancia de una semana adquirieron una enfermedad de Chagas aguda cuatro de ellos en Nueva Zelanda y cinco de ellos en Canadá les diagnosticaron la enfermedad en el país al regreso a los dos meses tres meses o cuatro meses después de haberla adquirido porque no se sospechaba o sea la falta de sospecha clínica hace que se demore el diagnóstico y puede empeorar el pronóstico pero entonces esto está generando un panorama bien interesante en digamos la exposición de riesgo que podemos tener no solamente extranjeros a los colombianos que nos gusta el turismo de naturaleza nos podemos exponer en zonas de riesgo entonces zonas que consideramos no endémicas tenemos que estar preparadas para la atención de pacientes que pudieran llegar con Chagas agudo el conocimiento de la epidemiología local también es fundamental las dinámicas de transmisión son diferentes la morbilidad entonces cuando vamos a hacer cualquier intervención o control tenemos que saber dónde estamos situados en qué contexto por ejemplo en las comunidades indígenas de la sierra se decidió no dar los tratamientos a los individuos infectados porque el nivel de riesgo de reinfección es tan alto que habría que estarlos tratando constantemente y no ha habido manera de hacer un control vectorial sostenido efectivo por una parte por otra parte la enfermedad no es percibida como problema porque aunque hay una alta tasa de infección no hay morbilidad entonces ellos mismos han rehusado el tratamiento que tiene muchos efectos adversos y que no han percibido el problema de salud como tal otro de los retos es la transmisión oral la transmisión oral que se está dando cada vez con más frecuencia y nos tiene muy preocupados porque el espectro clínico de la enfermedad es más severo y porque ha presentado una alta letalidad en los brotes reportados en Colombia incluso en los últimos años aquí miramos en el mapa se dio el brote de Guamal Magdalena eso fue del 99 se ha dado brotes en Bucaramanga el brote en Aguachica Cesar el último brote fue en Turbo incluso en Antioquia en donde ha habido una fuente común en donde no se ha sabido realmente cómo se dio esa transmisión oral pero que todos los individuos presentan ese síndrome febril prolongado con un alto compromiso sistémico y con letalidad que ha ido desde el 30% hasta el 10% en los casos infectados y lo más curioso de todo es que estos brotes se han presentado en zonas donde las personas no conocen el vector nunca lo habían visto en su vida no lo tienen en su casa entonces fíjense que son zonas que consideramos no endémicas y por eso quiere decir que tenemos que estar más preparados para sospechar y diagnosticar esta patología por eso cuando tengamos la presencia de un síndrome febril de más de 7 días en que no logramos esclarecer una causa del diagnóstico no es una malaria no es una leptospirosis no es una brosilosis o sea tenemos que sospechar en la enfermedad de Chaga sobre todo porque en la fase aguda los métodos diagnósticos disponibles son fáciles y muy costo efectivos y nos pueden salvar la vida de un paciente lo que debemos buscar es que no se dé más desatención en la enfermedad de Chagas que no se dé más desatención en esta población aquí pongo en la diapositiva Mercedes Sosa que hace dos años murió de cardiopatía chagásica ella siempre cantó por las poblaciones digamos más olvidadas de Latinoamérica del Chaco de Tucumán todos los niños todas las personas son igualmente importantes podríamos decir que hay enfermedades desatendidas que hay algunas enfermedades más importantes y menos importantes lo que no debemos tolerar nunca es que digan que hay personas más importantes que otras es probable que por el ecoturismo porque por los viajes los cambios en la epidemiología de la enfermedad de Chagas empiece a sufrir las personas más conocidas y esto nos va a hacer subir el renglón de atención de la enfermedad de Chagas eso sería muy positivo para todas estas personas que viven áreas marginadas pero no debería ser la única razón que nos llame la atención para que lo hagamos porque todos estos niños realmente están esperando una atención oportuna y evitar ese riesgo y esa morbimortalidad bueno si esto es lo que quería compartir con ustedes y si tienen preguntas o comentarios pues bienvenidos muchas gracias por la charla yo quiero preguntar ¿cómo diferenciar un caso en fase aguda de enfermedad de Chagas de transmisión oral de un caso agudo de transmisión vectorial? muchas gracias bueno en los casos agudos de transmisión vectorial generalmente vamos a encontrar una puerta de entrada donde llegó el inóculo como tal que es un chagoma de inoculación en la piel o el complejo oftalmoganglionario signo de Romaña además de esto se presentan esporadímicamente en zonas endémicas donde hay mucha distribución de vectores hasta el momento lo que tenemos de los casos agudos de transmisión oral hemos encontrado que no hay puerta de entrada que el compromiso sistémico es mayor que hay que se caracteriza porque hay un edema facial generalizado hay una fuente común a veces está asociado a otros casos simultáneos del mismo día o la misma semana en cambio en los casos agudos de transmisión vectorial la gente no se enferma el mismo día o la misma semana en los casos de transmisión oral hay una fuente común y epidemiológicamente se da el nexo lo que más nos preocupa es la severidad de los síntomas que nos da mayor compromiso sistémico mayor deterioro de patoespenomegalia de edema facial a veces compromiso cardíaco se dice que podría ser por la cantidad del inóculo que ingresa por la ingesta pero eso también es controvertido y no está muy claro porque en zonas donde hay mucha infestación vectorial incluso que encontramos estos ronios en las cocinas no encontramos chagas agudo de transmisión oral con esa sintomatología entonces podría ser también que es que hay una disrupción de un ecosistema selvático con cepas más agresivas y la historia de los brotes nos lo muestra ha sido en zonas donde no se conocía el vector y de pronto ha habido alguna alteración ecológica el caso de Guamal derribaron unas palmas unas ataleras para hacer una cancha de fútbol y ustedes saben que la palmera es el hábitat del ronios principalmente el ronios palesens y los didelphys marsupiales se pudo haber disparado un desequilibrio en el ciclo de ese tripanosoma cruzi llegó a contacto de las personas por el vino de palma por las comidas o algo que hizo que se infectaran buenas noches tengo dos dudas la primera es que tipo de tratamiento entre el Benidazol y el Nifortimox ha mostrado mejor eficacia mejor eficiencia y la segunda es con respecto a los tipos de diagnósticos serológicos donde en nuestra ciudad podemos encontrar que se realicen y que medidas tenemos que tener con las muestras que cuidados debemos de realizar con las muestras bueno la primera pregunta de pronto tú podrías encontrar en la literatura algunos estudios a favor del Nifortimox o algunos estudios a favor del Benidazol pero en general son los dos medicamentos disponibles que ambos son efectivos especialmente en el Chagas agudo y ambos tienen efectos adversos generalmente lo que se recomienda es utilizar el tratamiento disponible que tenga el programa nacional lo que esté ofertando el país a través del sistema de salud pública como tal en este momento en Colombia en una época se disponía del Nifortimox luego se disponía el Benidazol otra vez el Nifortimox todo depende porque son unos trámites que hace el ministerio para la compra de medicamentos y el que esté disponible es el que podemos usar el diagnóstico serológico pues cuando sospechamos que una persona está infectada se toma una muestra de suero esa muestra de suero las IPS deberían estar capacitadas en sus laboratorios para hacer por lo menos el ELISA si el ELISA es positivo entonces debe remitirse la muestra al laboratorio departamental a que le hagan una prueba confirmatoria con inmunofluorescencia indirecta los laboratorios departamentales del país deben tener la capacidad para hacerlo en caso de que el laboratorio departamental no cuente con esto a través de la red de laboratorios con el Instituto Nacional de Salud debería soportar el apoyo o el respaldo y si no con los centros de investigación de referencia en enfermedad de Chagas que hay varios en el país ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Qué se hace en el caso de mujeres que están en embarazo y que son diagnosticadas con enfermedad de Chagas aguda? Bueno es un caso bastante difícil de determinar porque tú tienes que poner en la balanza riesgo-beneficio si la enfermedad de Chagas aguda tiene un gran compromiso para esta mujer embarazada y tiene en peligro su vida uno toma la decisión de darle tratamiento sabiendo que puede tener consecuencias con la pérdida del embarazo o la pérdida del bebé en ese caso se salva la vida de la madre y podría tener problemas el bebé si tú tomas la decisión de que dices que el embarazo está contraindicado y no le das tratamiento podrías perder los dos entonces uno por eso prefiere tratar a la mujer embarazada en Chagas agudo sintomático muy diferente de la mujer embarazada que es positiva para tripanosoma crucis con algún examen de laboratorio pero que es asintomática porque incluso en una mujer embarazada podríamos detectar parasitemia por PCR pero estar totalmente asintomática y ahí no es criterio darle el tratamiento porque puede ser un Chagas crónico que tiene una parasitemia circulante en ese momento entonces solamente cuando es una enfermedad de Chagas aguda con síntomas que comprometen la vida de la mujer entonces se decide tratarla Buenas noches yo también quiero preguntarle ¿qué se hace en los casos en que los donantes de sangre salen positivos para Chagas? Sí, ustedes saben que por ley en Colombia de 1995 se ordenó el tamizaje en bancos de sangre cuando se detecta una unidad positiva se descarga eso no puede sino que hay que notificar al donante y a través de una red de información llevar a que la vigilancia diga bueno que este donante primero que se confirme porque le hacen una prueba de lisa es probable que la persona no esté infectada simplemente sea un falso positivo entonces hay que confirmarlo con una segunda prueba serológica si la segunda prueba lo confirma entonces a esta persona debe canalizarse a través de la red del sistema de salud para que le hagan los estudios clínicos pertinentes radiografía de tórax ecocardiograma o electrocardiograma y ver el estado en que se encuentra la enfermedad si la persona está viviendo en una zona no endémica en otra admisión vectorial uno podría determinar si aplica o no un criterio de tratamiento médico supervisado si la persona vive en un área endémica de transmisión vectorial se recomienda un estudio epidemiológico de campo esa persona que se detectó como donante pero ya merita ir a esa vereda hacer estudio de tamizaje en los convivientes ver estudios entomológicos en la vivienda y saber si hay un foco de transmisión que nos permitiría detectar tempranamente otros casos y tratarlos oportunamente o sea lo que menos debemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y hoy los bancos a veces diagnostican pero si no se notifica si no se informa tanto al individuo al paciente y si no se canaliza a través de la red estamos detectando no estamos detectando un caso sino que estamos generando expectativas en una persona que le dicen que está infectada y nadie le resuelve su situación Buenas noches en una persona que está infectada digamos en la parte que estuviera crónica en fase crónica queda embarazada la enfermedad se le reactiva o sea una persona que está infectada asintomática quedó embarazada o sea tendría que la condición de reactivación es más con una inmunosupresión digamos si el embarazo inmunosuprime a esa persona en tal condición que le pudiera reactivar pero realmente no es así o sea las mujeres infectadas que se embarazan las mujeres se infectan en edad fértil o durante el embarazo se dice que hay mayor riesgo de chagas congénito cuando la mujer se infecta durante el embarazo porque hay más parasitemia circulante o cuando hay reinfecciones durante el embarazo la mujer previamente infectada que se embaraza incluso aún podría tener chance de que su hijo no nazca infectado o que por lo menos si hay un control prenatal que le haga un tamizaje estar alertas y expectantes para diagnosticarlo oportunamente y tratar el hijo una vez tratado el hijo luego tratamos a la madre para evitar también que futuros hijos tengan chagas congénito o que ella de pronto pueda beneficiarse de no desarrollar luego una cardiopatía lo que sí se puede dar es que una mujer con chagas crónico se le pueda exacerbar la cardiopatía durante el embarazo por la sobrecarga del flujo sanguíneo de volumen y lo demás o sea que ya una mujer con enfermedad de chagas crónico que se embarace podría tener digamos exacerbación de los síntomas cardíacos de chagas crónico pero no reactivación aguda del parásito en Colombia aún no se ha reglamentado que a la mujer embarazada en el control prenatal le hagan tamizaje para tripanosoma cruz y en España se está haciendo a las mujeres latinoamericanas aquí en Colombia que es un país endémico todavía no se hace incluso yo voy más allá porque decimos que no que para evitar el chagas congénito tamizaje en el control prenatal no o sea si tú quieres evitar chagas congénito el tamizaje es en mujeres en edad fértil porque es antes de que se embarace cuando ya se embarazó ya tú lo que vas a es a estar vigilante a ver si vas a tratar al niño pero no vas a evitar ni prevenir el chagas congénito entonces en ese sentido lo ideal sería mujeres en edad fértil en zonas endémicas pero entonces ya ahí en planeación de salud pública cómo se asumiría el costo de esas serologías quién lo haría qué sistema de salud para poderlo implementar como un programa de salud pública en las regiones endémicas ese es el paso que habría que dar buenas noches quisiera saber cuáles serían las recomendaciones digamos nosotros estamos en una zona considerada no endémica pero tenemos personas que sí visitan digamos la Sierra Nevada o los Llanos Orientales o los Santanderes cuáles serían las zonas digamos específicas donde habría un mayor riesgo y que las personas tendrían que tomar unas medidas de prevención y cuáles esas serían incluso si hay algo de quimio profilaxis o repelentes bueno no sé algo que se pueda hacer recomendaciones ahí tocan dos puntos muy importantes la una es la prevención que se le aconseja o se le recomienda al viajero que va a una zona endémica de cómo evitar el contacto con los vectores el sitio donde duermes saber si hay vectores o no el estar con toldillos impregnados hamacas impregnados o guindos impregnados usar repelentes el evitar alimentos que probablemente tuvieran una fuente o origen desconocido en esas zonas endémicas eso es como digamos a medida preventiva y educar a la gente que ante cualquier síntoma o ante cualquier presencia de picadura de vector consulte oportunamente por otra parte es también educar al personal médico y al personal encargado del diagnóstico en las zonas no endémicas porque si aquí no lo sospechamos nunca lo vamos a diagnosticar y a tratar oportunamente entonces saber que aunque estemos en una zona no endémica pueden llegar pacientes que adquirieron la infección a nivel de transmisión vectorial de zonas endémicas Santander ya nos orienta y lo demás pero la transmisión oral incluso en zonas no endémicas podríamos tener casos que vengan aquí que fueron infectados por transmisión oral entonces síndrome febril prolongado en más de 7 días con edema facial en que no encontramos la causa pensar en chagas el médico qué exámenes debe ordenar cuáles son estos exámenes parasitológicos directos que el médico debe ordenar claramente para chagas eso hay que saberlo y ahora qué laboratorio está en capacidad de hacerlos cómo está el nivel de nuestras bacteriólogas y microbiólogos en los laboratorios para hacer los microhematocritos el directo en fresco en lámina y laminilla los métodos de concentración de estrude etcétera o sea cómo estamos nosotros en capacidad de respuesta para diagnosticar un chagas agudo en una zona no endémica esos son dos puntos entonces saber responder cuando se presenta y lo ideal es siempre prevenirlo pero prevenirlo no es fácil porque la enfermedad de chagas sobre todo en Colombia en sitios donde hay transmisión enzoótica y donde la exposición al riesgo no es muy bien conocida el determinante es evitar la picadura al vector con todo lo que tengamos disponible a nuestro alcance ¿cuáles son las bebidas que un turista debe evitar para poder tener infección oral? ¿cuáles son las bebidas más frecuentes que pueden tener infección oral? Sí, bueno hasta hoy nosotros podemos saber que el tripanosoma puede sobrevivir en algunos jugos en algunas bebidas que se utilizan popularmente sin embargo no está muy claro porque en los brotes no se ha logrado documentar o aislado el parásito que causó la enfermedad en esos pacientes en Venezuela hubo un caso con el jugo de guayaba que se contaminó después de haber hervido incluso las guayabas en Brasil hay casos que hablan del vino de ciertas palmas de ciertos corosos el caso de guamal fue con el vino de la palma que es con fermentación hay más que de pronto las bebidas que tienen digamos los jugos como tal porque decir que si es muy ácido que es menos ácido eso no está muy bien comprobado lo importante es que sea una fuente de alimento que podamos decir que no está contaminada o sea más allá de decir qué tipo de bebida exactamente es que no esté contaminada porque puede ser cualquier bebida que de pronto se contamina con insectos macerados en una licuadora o con deyecciones de un marsupial y nos infectamos ahora cómo se puede hacer para evitar la contaminación de una bebida o de contaminar la que ya está contaminada los métodos de hervir de pasteurizar etcétera van a matar el parásito pero entonces uno no va a estar muy pendiente de eso en cada momento porque lo herví ayer pero luego cuando me lo va a tomar mañana ya se contaminó es dejar evitar la exposición de estas bebidas al contacto con insectos reduvidios marsupiales o roedores fíjense el caso incluso de la leptospirosis por eso tuvieron que cubrir con aluminio las latas de cerveza y gaseosas porque los roedores se orinaban mucho ahí entonces estamos todavía con un desconocimiento de cómo se está dando la transmisión oral hay una cantidad de proyectos que están tratando de investigar realmente qué es lo que está pasando pero si sabemos que existe esa posibilidad de empezar a ser prevenidos de no tomar cualquier cosa en la calle que pueda estar contaminada si uno de los órganos blanco es el corazón ¿enzimas cardíacas podría ser una opción diagnóstica? las enzimas cardíacas nos muestran más que todo alteraciones cuando hay digamos isquemia fibrosis y lo demás en la cardiopatía chagásica el problema más es de dilatación las enzimas cardíacas no las han recomendado como una medida de seguimiento o de diagnóstico en la enfermedad de chagás sino más para otro tipo de cardiopatía tipo isquémico como tal que de pronto ya a un nivel de un gran deterioro del corazón si se van a alterar las enzimas y de pronto en el factor de progreso de cardiopatía si sería importante el estudio de estas enzimas midiendo el factor de progreso de cardiopatía como tal pero no tanto como para el diagnóstico de si es chagás o no es chagás ¿alguna otra pregunta? muchas gracias a ustedes aplausos aplausos y Gracias por ver el video.